En el Congreso Empresarial Colombiano, quisimos que los empresarios tuvieran una visión global de la economía mundial. Por ello, invitamos al experto en innovación, competitividad, Xavier Salai Martin. Posteriormente, tuvimos un panel con renombrados economistas, Benjamin Ramsey, Alberto Bernal y Juan Lorenzo Maldonado. Economista español, experto en temas de innovación y competitividad, profesor de Economía de la Universidad de Colombia, asesor jefe del Foro Económico Mundial, autor y director del Índice de Competitividad Global, publicado por el Foro Económico Mundial de Davos. Buenos días. De entrada, déjenme agradecer la invitación a participar en este segundo congreso. Pues esta es la gran pregunta. ¿Por qué hay políticas industriales que funcionan y políticas que no funcionan? Esto es muy importante porque si uno ve y escoge los tres o cuatro ejemplos que le convienen y los instala en su país, uno corre el riesgo de fracasar. Tenemos que entender por qué funcionaron en los países que funcionaron y por qué las políticas que fracasaron, por qué fracasaron en estos países y en otros países. Una posibilidad, por qué funcionan en unos países y no en otros, es que en unos países se instalan políticas correctas y en otros políticas incorrectas. Se toman la medicina equivocada. Esto normalmente no es verdad, porque todos los países intentan hacer lo mismo, se copian de los otros. Además, todos tienen los mismos asesores. Jeffrey Sachs está en todos ellos. Y algunos funcionan y otros no funcionan. ¿Qué le pasa? ¿Que Jeffrey Sachs es bueno cuando está en Bolivia y es malo cuando está en Rusia? No, es el mismo señor. Por lo tanto, no es las políticas que se implementan. Segundo, hay quien dice que, claro, la misma política en diferentes países no tiene por qué funcionar, porque la misma talla no sirve para todos. One size doesn't fit all. A ver, si esto es verdad, fijaos que entonces esta metodología no sirve para nada. Si one size doesn't fit all, entonces lo que aprendamos de Taiwán tiene cero relevancia para Colombia, porque no sabemos, aunque hagamos el mismo traje exactamente igual, no sabemos si nos va a ir bien o no nos va a ir bien. Tercero y más importante, porque las políticas económicas no se pueden aislar de las políticas. Y esto hablaba antes el ministro y hablaba también el presidente de Andy. Las instituciones son muy importantes. La política económica no juega en el vacío. Juega en un equilibrio político, donde hay gente que tiene poder y gente que no tiene poder. Danone tiene poder en Francia. Los taxis tienen poder en España. Cuando hablo de poder, no hablo solo de poder, digamos, legal, sino poder de facto. En España los taxis van a paralizar la introducción de tecnologías nuevas como Uber, porque hacen unas huelgas que paralizan el país y ante estas huelgas el gobierno va a claudicar y va a prohibir una tecnología que puede ser buena para los consumidores. En otros países los que tienen poder son los camioneros o los maestros, que pueden paralizar una política y, por lo tanto, intentar hacer política industrial sin tener en cuenta la reacción política de la gente, de los políticos y de los que tienen poder político de facto. Los taxistas, los maestros o los agricultores o los camioneros. Pues es, digamos, si no tenemos en cuenta este equilibrio político, todo lo que aprendamos de Taiwán o de Singapur no va a servir para nada. Entonces, en un mundo donde no sabemos si el gobierno fracasa más que la empresa o la empresa más que el gobierno, donde qué podemos aprender o no aprender de Taiwán y de Singapur, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos actuar? ¿No podemos hacer nada? Yo creo que podemos hacer tres cosas. La primera es cambiar el equilibrio político. Es muy importante que los stakeholders en este país estén comprometidos con el crecimiento económico. Si no lo están, no habrá manera. Por más que tú implementes las políticas correctas, no van a funcionar. El equilibrio político es clave. El poder de facto es clave. Y si quien tiene el poder político de facto no está de acuerdo con el cambio, la cosa no va a funcionar. Segundo, si miramos todos los países que han tenido éxito y todos los países que han fracasado, hay factores comunes de los cuales podemos aprender cosas. La primera, todos los países que han tenido éxito han sido lo que yo llamo pragmáticamente flexibles. No se han casado con una política. Vamos a promover el plástico. Y si no sale el plástico, seguiremos con el plástico. No. A la que ven que no funciona el plástico, fuera y a otra cosa. Mentalmente muy pragmáticos, mentalmente muy flexibles. Segunda cosa que es muy importante. El crecimiento ha sido compartido. Cuando la gente ve que el crecimiento va a parar a unas pocas manos, se crean los poderes de facto que impiden el cambio. En Indonesia, por ejemplo, la cosa iba fantástica, iba creciendo, porque los pobres veían que una gran parte del crecimiento iba para ellos. Había subsidios al queroseno, subsidios a la compra de alimentos básicos. Pero llegó un día el Fondo Monetario Internacional y les dijo que no debían recortar el gasto y recortaron los alimentos y el queroseno. Y seguramente tenían razón de que con un déficit espectacular el país no puede funcionar. Pero recortaron esas dos cosas. Y de repente, la mayor parte de ciudadanos pobres vio que no se beneficiaban ellos del crecimiento. Empezó una revolución, echaron al gobierno y el país se fue por los suelos. Fijaos, todos los países de éxito, Taiwán, Singapur, Hong Kong, Japón, tienen enormes, digamos, reducidísimas tasas de desigualdad. Y se han preocupado mucho de garantizar que el crecimiento es compartido entre todos y no va a parar a unos pocos. Tercer factor, ya lo he mencionado antes. La clave es el negocio. No estamos hablando de que el gobierno tiene que hacer lo que puede hacer el sector privado. La clave es favorecer el sector empresarial. El gobierno protege unos y no a otros o protege más a unos que a otros. Pero siempre, digamos, favoreciendo el entorno empresarial. Para ello se han creado instituciones como foros de competitividad donde el gobierno y las empresas tienen un diálogo fluido. Esto es muy distinto, por ejemplo, de países donde hay lobbies secretos. Donde el poder no está, donde el intercambio de información no se hace de manera transparente y en abierto, sino que se hace de manera secreta. Y finalmente, todos los países que han tenido éxito, han hecho un enorme esfuerzo de educación. Si una cosa distingue los milagros de los dragones asiáticos del resto del mundo, es su incomparable mejora en el sistema educativo. Cuando se acabó la guerra de Corea, 80% de la población de Corea era analfabeta. Vivían en el campo. Analfabetos incapaces de leer o escribir. Hoy día, Corea tiene uno de los mejores sistemas educativos del mundo. La mayor parte de sus jóvenes no solo van a la universidad, sino que hacen cursos de maestría y de doctorado. Los que habéis estudiado en Estados Unidos sabréis la enorme cantidad de coreanos que hay y la cantidad enorme de buenas notas que sacan. Son gente increíblemente preparada. Lo mismo pasa con Hong Kong, con Singapur y cada vez más con China. Y cuando hablo de educación, dejadme pasar unos minutos aquí, no me estoy refiriendo a tener más de la misma educación. Uno de los problemas que tiene este país, uno de los problemas que tiene América Latina, uno de los problemas que tiene Occidente, y eso incluye Estados Unidos, que se van a gloria en detener uno de los mejores sistemas educativos, es que el sistema educativo tradicional ha dejado de funcionar. Sobre todo no funciona para afrontar lo que antes yo llamaba la Cuarta Revolución Industrial, donde los robots y la inteligencia artificial van a hacer muchas de las tareas que hoy día hacen los seres humanos, como hacer tiquetes de avión. Entonces, ¿qué hacer ante este drama, ante esta posibilidad? Pues lo primero es dejar de pensar en educar a todos los niños por igual. Durante el siglo XX, la educación se ha basado en lo que yo llamo la mcdonalización de la economía. Todos somos como hamburguesas, todos acabamos iguales, todos aprendemos lo mismo, todos somos juzgados por el mismo examen. PISA. ¿Os acordáis? PISA. Todos los países del mundo son... PISA examina la capacidad matemática de los niños, la capacidad, la comprensión lectora de los niños y la capacidad de resolver problemas científicos. Muy importantes las tres cosas. Muy importantes. El problema es que cuando uno pone un test de estas tres cosas, los sistemas educativos de todo el mundo se concentran en estas tres cosas porque quieren mejorar, porque cada año cuando sale PISA todos vamos a mirar si hemos subido o hemos bajado y por lo tanto hacemos que todo el país se concentre en estas tres cosas y por lo tanto olvidamos otros aspectos de la educación que son igual o más importantes. Por ejemplo, la matemática y la comprensión lectora aparecen en lo que se llama la inteligencia lógico-matemática y la inteligencia lingüística. Pero hay otros tipos de inteligencia. La inteligencia espacial que nos permite ver, digamos que algunos más que otros, ver las dimensiones del espacio. Esto lo tienen, por ejemplo, los grandes arquitectos o los artistas. La inteligencia musical, la inteligencia interpersonal, la inteligencia intrapersonal. Todo esto son características que los jóvenes van a tener que tener. Los que hagan música no tienen por qué saber mucha matemática, pero tienen que tener una inteligencia musical. ¿Por qué enseñamos solo un tipo o dos tipos de inteligencia en la escuela olvidando los otros tipos de inteligencia? Sobre todo en un mundo donde los niños van a tener que competir con los robots. Un robot sabe hacer cálculos mentales millones de veces más rápidos que un ser humano. Un robot es capaz de memorizar mucho mejor que un ser humano. Y seguimos enseñando a los niños a solucionar problemas, a hacer cálculos y a memorizar. ¿Para qué? Para que luego vayan a competir con los robots y los van a destruir siempre. ¿Por qué no enseñamos a los niños cosas que no pueden hacer los robots? Como por ejemplo el arte, como por ejemplo la música, como por ejemplo la capacidad de relacionarse. La curiosidad. Fijaos que enseñamos a nuestros niños a responder preguntas. Toda la educación está basada en que estamos enseñando a los niños a responder. Y los exámenes son preguntas que pongo yo, el profesor, y vosotros tenéis que responder, estudiantes. ¿Verdad? Cuando las fuentes de innovación, las cosas que no pueden hacer los robots, por ejemplo, son preguntarse. Los robots no tienen curiosidad. Sin curiosidad no hay ideas. Sin preguntas no hay ideas. Una idea siempre tiene dos partes, una pregunta y una respuesta. ¿Verdad? Estamos enseñando a los niños a responder la segunda parte, la respuesta, pero no estamos entrenando a los niños a preguntarse cosas. De hecho, castigamos a los niños que preguntan demasiado. ¿Qué le pasa a un niño en una escuela de este país, cualquiera, si se pasa el día preguntando? Que la mamá recibe una carta de la profesora y le dice, oiga, dígale al niño que se cae que está molestando. O que los otros niños se van a reír de él. O vaya hasta otra vez el plasta este preguntando. ¿Verdad? Los otros niños, los profesores, los papás incluso. Papás, cuando los niños preguntan, de entrada mostramos buena voluntad. Papá, ¿por qué? Tú le explicas, papá, ¿qué es un búho? Un búho es un animal con la cara redonda, los ojos redondos, las orejas punchagudas. ¿Y los búhos tienen búhas? Sí. ¿Y cómo son las búhas? Pues un animal con la cara redonda, ojos punchagudos. A la cuarta pregunta, ¿no? Los búhos y las búhas tienen búhitos. Al final, el papá dice, niño, cállate, del fútbol. Incluso los papás dejamos de responder. Pero sin fomentar la curiosidad. Curiosidad innata, por cierto. No es que haya que enseñar curiosidad. Los niños tienen curiosidad. Es cuestión de no matar la curiosidad que tienen. Los niños, cuando entran en la escuela, a los dos, tres años, no paran de preguntar. Cuando me llegan a mí a la universidad, nadie pregunta nada. ¿Dónde está la curiosidad innata? ¿Por qué la hemos matado? Y sin curiosidad, no hay ideas. Sin curiosidad, no se puede sobrevivir. Hoy día, todos, toda la información, toda la información que ha creado el Homo Sapiens desde el principio de la humanidad, desde que Lucy se puso de pie, hasta ahora, toda está en nuestro bolsillo. Toda. y solo hay una barrera entre nosotros y toda esta información. Una. Que somos nosotros mismos. Tenemos que ir a buscarla. Cuando nos preguntamos algo, fijaos que enseguida encontramos la respuesta, ¿verdad? Pero si no nos preguntamos, esa información se queda aquí. Y por lo tanto, lo mejor, la mejor herramienta que podemos dar a nuestros niños es la curiosidad. una curiosidad que estamos matando al no dejar a los niños preguntar en las escuelas, al no enseñarles a preguntarse cosas, al insistir en la solución y no en la pregunta. Y ha hablado de la importancia del arte, el arte como capacidad creativa, pero también el arte como capacidad de observar. Todos los grandes innovadores del mundo son capaces de observar, de ver cosas que no ven los demás. La mejor manera de observar siempre es pintar. ¿Os habéis fijado la capacidad que tiene un pintor cuando vais por cualquier ciudad de turistas y os hacéis la típica caricatura que se hacen todos los turistas? El pintor enseguida ve vuestro defecto, vuestra nariz, vuestro pómulo, los ojos grandes, los ojos pequeños, unas cosas que vosotros no os fijáis a pesar de que cada día os miráis en el espejo, el pintor lo ve en un momento. Por lo tanto, el arte como capacidad de observar, no solo de crear. También la capacidad de relacionar. Relacionar. Todas las ideas son la unión de otras ideas. Fijaos, las ideas practican el sexo. Las ideas siempre se unen como otras ideas para tener más ideas pequeñitas. Siempre las ideas son la intersección de otras ideas. En cambio, en nuestras escuelas, fijaos que todo el conocimiento está compartimentalizado. A las nueve, matemáticas. A las diez, ciencia. A las once, geografía. A las doce, historia. Y cuando se va al profesor de matemáticas, entra otro profesor que no sabe nada de lo que ha explicado el primero. Como si fueran compartimentos distintos. Los niños tienen los apuntes en libretas distintas porque son cosas distintas que no se pueden relacionar. Pero luego van a ir al mundo y van a tener que relacionar cosas. ¿Por qué no se lo enseñamos de pequeños? De hecho, ya hay nuevas escuelas en las que se han eliminado las asignaturas. Ya no hay clases de matemáticas en Finlandia. Ya no hay clases de historia. Lo que no quiere decir que no se enseñe matemáticas o no se enseñe historia. Lo que se hace es que se enseñan proyectos. Por ejemplo, vamos a hablar de ríos. Y estaremos dos meses hablando de ríos con profesores de matemáticas, profesores de historia, profesores de geografía, profesores de economía. Y vamos a mirar los ríos desde el punto de vista de la historia. Las grandes civilizaciones del mundo siempre han estado cerca de los ríos. Y miraremos los ríos desde el punto de vista de la economía. Todas las grandes capitales económicas del mundo están cerca de ríos. Y miraremos desde el punto de vista de geografía, física, biología, los peces de agua dulce, peces de agua salada, geología, química. Fijaos, los ríos tienen muchas perspectivas. Y lo que vamos a hacer es afrontarlas todas. Al final, fijaos, al final estudiaremos lo mismo. Pero, además, practicaremos la capacidad de relacionar ideas. Y, por lo tanto, la capacidad de ser mucho más creativo. Otro aspecto importante. Tendemos a ir a la escuela donde nos enseñan una verdad. El profesor te dice la verdad. Tú te apuntas la verdad en tus apuntes. Te la llevas a casa. La semana antes de los exámenes memorizas la verdad y el día del examen reproduces o vomitas la verdad. Y luego te olvidas de la verdad hasta que viene otro profesor. ¿Verdad? Esto te impide también preguntarte qué pasa si esto no es cierto. Los niños están entrenados a responder lo que se les ha enseñado. Nunca se cuestionan si lo que me está diciendo el profesor es mentira. Pero luego, cuando salen al mundo, ven que no hay una verdad. Que todas las verdades son como dados. Yo miro la verdad desde punto de vista y veo una pared con un punto blanco. Y entonces, me puedo comunicar con alguien que está al otro lado y me dice no, no, son seis puntos blancos. Yo que no, que es uno. Que no, que son seis. Y puedo hacer una foto y enviártela por WhatsApp para demostrarte que es un punto. Y tú me puedes enviar una foto con seis puntos. Y los dos tenemos razón. Y nadie tiene razón porque no es una pared ni dos, sino que es un dado. Hasta que no vemos todas las perspectivas, hasta que no damos la vuelta o hablamos con gente que está en las dos perspectivas, no vamos a ver la verdad de verdad. Y fijaos que en la escuela siempre miramos siempre desde una una sola perspectiva. Y la última cosa, la empatía. Esto es seguramente el factor más importante que los robots no pueden controlar. Hoy día sabemos que los diagnósticos médicos los hacen mejor la inteligencia artificial que los médicos. Los robots no fallan. Ahora, cuando tú tienes un problema y te han diagnosticado un tumor, no quieres que un robot te dé el informe. Lo que quieres es que un ser humano te coja la mano y te diga esto lo vamos a superar. La empatía que no tienen los robots es la parte más importante de la medicina. Y fijaos que esta es la única parte que no enseñamos en las escuelas. La inteligencia interpersonal. El tercer aspecto es el tercer aspecto de lo que podemos hacer. ¿Recordáis? Estamos hablando de qué podemos hacer en un mundo donde todos los problemas que he explicado de la posibilidad de que los coreanos o los taiwaneses hagan las cosas bien o mal. La tercera cosa que podemos hacer es aprender. No copiar lo que hacen los coreanos o lo que han hecho los coreanos sino aprender nosotros qué es lo que va a funcionar en este país. Y aprender poco a poco a experimentar, probar lo que funciona, lo seguimos haciendo, lo que funciona pragmáticamente lo eliminamos y seguimos probando y probando y probando. Para esto hay que tener una interacción constante entre el sector privado y el sector público intentando evitar siempre que el sector privado acabe de extraer recursos del sector público a través del efecto Danone que os decía antes y sobre todo dejadme acabar de nuevo con la cobra. Fijaos que al final si tenemos que aprender qué es lo que va a funcionar en este país no vamos a tener que copiar literalmente lo que han hecho otros sino que vamos a tener que experimentar pero al experimentar tendremos que tener siempre en cuenta la ley fundamental de la economía la gente va a reaccionar y cuando la gente reaccione veremos que lo que creíamos que funcionaba deja de funcionar lo que creíamos que nos iba a costar diez nos cuesta mil lo que creíamos que iba a pasar pasa exactamente lo contrario porque al final cuando la gente reacciona de manera imprevista cuando el gobierno hace cosas a ciegas sin tener en cuenta la reacción de la gente siempre siempre acabamos obteniendo el efecto cobra. Muchas gracias. Muy buenas tardes. quiero en primer lugar agradecerle a la ANDI y en particular a Bruce McMaster la invitación para moderar este panel en el cual el foco es el entorno regional es indudable que América Latina ha perdido el lustre desde el punto de vista del desempeño económico a lo largo de los últimos años y por cuenta de esa situación vuelven a escucharse frases que parecían archivadas ustedes probablemente recordarán aquella expresión que decía hablando de Brasil que es el país del futuro y siempre lo será y a veces pareciera que América Latina ha vuelto a ser la región del futuro sin necesariamente ser la del presente estamos en la retaguardia del crecimiento económico mundial después de haber tenido buenos números como consecuencia del superciclo de los bienes primarios para hablar de este tema y de la relación de ese entorno regional con Colombia pues tenemos a estos cuatro expertos yo voy a comenzar con Juan Lorenzo Maldonado del BBVA la idea es que hablemos desde aquí que las intervenciones sean cortas tenemos un poco menos tiempo del programa originalmente debido a debido a el atraso en el programa y en consecuencia invito a Juan Lorenzo Maldonado para que nos haga una primera intervención sobre la perspectiva que tienen de la región adelante Sí, gracias Ricardo buenos días con todos los panelistas profesor un gusto compartir el panel con usted Sí, yo creo que definitivamente al final del ciclo del superciclo de los commodities lo que se ve es que la región en general prácticamente todos los países de la región pierden crecimiento potencial quizás México es el único país de la región que vemos que siempre está constantemente creciendo a un ritmo promedio de alrededor 2.5% quizás también porque es el país menos expuesto todos los commodities sin embargo cuando miramos Colombia Brasil Argentina Chile Perú todos los países de la región han perdido este crecimiento potencial entonces ahora el gran reto para la región es crecer con tasas de crecimiento posibles más bajas y al mismo tiempo con un mundo que crece menos de lo que crecía antes China crece la mitad de lo que crecía antes Estados Unidos crece un punto porcentual más bajo de lo que crecía antes del 2009 y eso presenta yo creo serios retos para poder generar tasas de crecimiento interesantes en la región que ayude por supuesto a generar los beneficios sociales de crecimiento económico escuchemos a Alberto Bernal que nos va a dar su primera impresión sobre la situación reina muchas gracias Ricardo muchas gracias doctor Bruce por la invitación a todos ustedes mil gracias por acompañarnos 30 segundos para que vayamos a las preguntas que es lo más interesante yo solamente quiero dejar un comentario para que avancemos la discusión que es Latinoamérica el año pasado tuvo crecimiento negativo 1.2% 1.3% negativo el Bovespa de Brasil pagó 86% en retorno o sea si usted invirtió en un país que se contrajo 3% el año pasado en acciones usted ganó 86% así así se lo digo en términos de mercado financiero entonces es bastante increíble el mundo en el que estamos viviendo en el cual tenemos una economía bastante complicada malos números de crecimiento y al mismo tiempo tenemos semejantes retornos en la bolsa miren la bolsa de Colombia este año ha tenido bastante bien se ha comportado la moneda colombiana pues mal que bien se ha apreciado este año después del susto del presidente Trump yo personalmente me equivoqué yo en diciembre de este año dije la peor inversión de Latinoamérica en el 2017 México adivinen cuál es la mejor inversión de Latinoamérica hasta este momento en todo yo creo que si no estoy mal es en el mundo entero México comprar acciones de México en el momento en el cual este psicópata comienza a hablar de subir el muro 10, 15 metros más ese era el momento de comprar acciones en México y en este momento usted estaría 50% arriba en su portafolio entonces es bastante impresionante ver la falta de relación que existe entre mercados financieros en este momento y la realidad económica de la región Benjamin Romney Gracias también me gustaría agradecer a Andy y a Bruce por la invitación creo que Alberto sí tocó un punto importante y eso es y va a ser cada vez como parte de la visión de lo que es las perspectivas para la región de aquí y para el año que viene y esto es que riesgo político es muy importante o sea el riesgo que estabas viendo tú Alberto en términos de México fue riesgo que venía del norte y sobre todo lo que podría haber sido con NAFTA y esto ya parece que es un riesgo que ahora va a ser controlado un proceso una negociación que va a ser amigable y buscar algo que va a ser constructivo pero lo que sí tenemos es más como riesgos políticos para arriba y para abajo endógenos o sea de los propios países porque tenemos que reconocer que la región casi todos los países importantes de la región está enfrentando un ciclo político de elecciones muy importantes que va a básicamente definir bueno la perspectiva pero también el tema que ya se ha tocado esta mañana que es la confianza y bueno ya estamos empezando con Argentina Chile y tal vez sobre todo son elecciones que realmente el mercado está viendo las grandes van a ser el año que viene con México con lo que podría ser el riesgo de un candidato de la izquierda para la confianza tanto doméstico como internacional obviamente Brasil con todos los problemas políticos que tiene va hacia una elección sumamente importante en el 18 y aquí en Colombia yo creo que desde el exterior no se ha enfocado tanto en esta elección dentro de lo que es el panorama de todos los demás pero yo creo que sí aquí va a ser bueno un tema obviamente importante para lo que es las perspectivas y la confianza para el país o sea para mí es un tema que podemos ver para toda la región Xavier Saleí Martín yo me gustaría hablar de fútbol como hincha del Barça podemos hablar de la ida de Neymar como hincha e integrante del poder decisor en el Barça yo fui tesorero del Barça cuando cuando el Barça ganaba yo creo que una de las cosas que pasa no sé si pasa también en este país pero estoy seguro que sí es que y este es vuestro gran problema es que en el fondo sois españoles que cuando pierde cuando pierde tu equipo dos partidos seguidos uno tiene la sensación de que nunca más va a volver a ganar y cuando gana dos partidos seguidos uno se piensa que va a ganar la Champions enseguida somos invencibles y no lo que pasa es que unos días ganas otros días pierdes y a mí mi experiencia que ya empieza a ser larga con analistas economistas empresarios de América Latina es que cuando las cosas van un poquito mal enseguida salen los catastrofistas y es que América Latina siempre ha sido un desastre nunca vamos a hacer nada siempre tenemos la perspectiva de ser el futuro pero nunca lo somos y en cambio cuando las cosas van bien están por el foro de Davos sacando pecho como si fueran los como si fueran asiáticos y ni una cosa ni otra es verdad que hay una crisis tú miras el producto interior de todos los países incluso Corea y sube baja sube baja hay una tendencia a largo plazo y sube y baja sube baja lo que no tienes que hacer es entrar en catastrofismos cuando baja y entrar en euforias excesivas cuando sube a mí lo que me interesa de América Latina es la tendencia la tendencia medio largo plazo es buena después de décadas de recuperación de las malas políticas de los 70 vino la crisis de los 80 y esta crisis se tuvo que limpiar y tardó muchos 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 años pero a partir de aquí yo creo que hay una tendencia positiva y hay que hay que seguir apostando por la tendencia sin olvidar que cuando incluso cuando la tendencia es lo más positiva posible siempre hay crisis siempre tu equipo aunque acabe ganando la Champions va a perder dos o tres partidos y cuando pierde dos o tres partidos don't panic parte del tema que discuten algunas personas tiene que ver con el hecho de que no hay realmente una sola América Latina sino si uno mira por comportamiento de grupos de países podría hablar hasta de cuatro de cuatro grupos bien diferenciados comenzando en un extremo con el que representa Venezuela y su terrible crisis sin solución a la vista y pasando a economías de menor tamaño que mantienen todavía tasas de crecimiento aceptables o muy superiores incluso al promedio mundial es válida esa esa apreciación quien quiere intervenir sobre el tema de la heterogeneidad de América Latina un poco como nos ubicamos en ese adelante creo que tienes toda la razón y quizás hay más de cuatro grupos de países depende de cómo lo quieras organizar tenemos las economías de la alianza del pacífico versus lo que eran las economías del socialismo del siglo XXI tenemos economías expuestas a Estados Unidos versus economías expuestas a la China tenemos economías expuestas al petróleo versus economías expuestas al cobre por ejemplo o al hierro entonces es cierto que desde hace rato es difícil encontrar un tema absoluto para definir la región y creo que esto más bien ha hecho mucho más interesante el debate de encontrar la idiosincrasia en los distintos países para saber en realidad qué está haciendo bien en un país qué está haciendo el otro país aprender de los errores de las vulnerabilidades de ciertos grupos de países para de esa forma pues como región ir mejorando e ir creando mejores condiciones de crecimiento a mediano plazo Alberto Bernal mencionaba el tema de ese contraste esa paradoja entre el comportamiento de las economías y el retorno para los inversionistas parte de esa situación tiene que ver con el hecho de que los grandes temores que había en particular de los efectos de las políticas de la administración Trump no se volvieron realidad y de alguna manera esa nube no digo que se desvaneció necesariamente pero por lo menos se aplazó de esa llegada tiene que ver con ese el cambio un poco del entorno global que por el cual la región sigue siendo atractiva para los inversionistas porque las proyecciones económicas de crecimiento más o menos siguen siendo las mismas Ricardo yo creo que hay yo diría dos o tres cosas al respecto primero para mí ha sido fascinante ver la evolución de Estados Unidos desde la inauguración del presidente bueno desde la victoria del presidente Trump la inauguración del presidente Trump y el momento actual ha sido fascinante ver lo bien diseñado que está Estados Unidos este es un país con unas instituciones realmente impresionantes ya quisiera Venezuela tener el 2% de la capacidad institucional que tiene Estados Unidos para evitar semejante tragedia que se vio y esto es importante porque el presidente Trump ganó con una agenda en Estados Unidos le dicen alternative facts y eso es un hecho que para mí por lo menos desde el punto de vista economista me generaba mucho estrés que alguien tuviera la capacidad de salir en CNN o en CNBC o en Fox News etcétera diciendo que Estados Unidos tenía 97 millones de desempleados pero así con cara sin ningún estrés el hombre salía y decía Estados Unidos está tan mal que tiene 97 millones de desempleados en un país de 315 millones ¿sabe cómo llega a 97 millones? contando a los bebés entonces toca contar a los bebés si usted cuenta a los bebés hay 97 millones de desempleados en Estados Unidos y ese discurso caló en una parte muy importante de la economía de Estados Unidos we're gonna make America great again ¿cómo? dándole incentivos a la industria del carbón en Estados Unidos esa es la peor política de ayuda industrial que podría tener algún país para los que no saben la industria de carbón de Estados Unidos toda la industria de carbón toda tiene 89 mil empleados en Estados Unidos la compañía si ustedes han volado en ella lo siento mucho si tienen que volar nunca vuelan se llama Southwest Airlines Southwest tiene 65 mil empleados solamente una compañía aérea en Estados Unidos tiene casi la misma cantidad de empleados que toda la industria de carbón y entonces la estrategia del presidente Trump para generar más crecimiento es ayudar a la industria de carbón eso es una barbaridad entonces la institucionalidad de Estados Unidos está forzando a esta administración a aceptar la realidad y al aceptar la realidad nos devolvemos a este escenario en el cual como decía Ben uno de los sustos que teníamos todos los analistas es este señor va a llegar y va a patear el nafta lo va a patear porque según él que Estados Unidos tenga un déficit de comercio con México es malo el presidente Trump y sus asesores parecen no entender que el espejo del déficit comercial es el superávit de la cuenta de capital hay una razón por la cual hay un tanto déficit porque es que los mexicanos invierten muchísimo en Estados Unidos el que no crea que vaya a Houston o que vaya a Miami o que vaya a Bale o que vaya a cualquier lugar el mayor consumidor de consumo de Estados Unidos se llama México perdón de turismo entonces todas estas relaciones por alguna razón no estaban entrando ahí pero la realidad y la institucionalidad de Estados Unidos está llevándonos a eso que nos está quitando estos 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 fenómenos o estos posibles eventos extremos como que se acabe nafta porque si usted patea nafta seamos sinceros en cualquier momento el presidente Trump dice pues con Colombia tampoco me gustó el libre comercio y cerramos el libre comercio con Colombia o cual era que tengamos un super que ellos tengan un superavit con nosotros pues es la forma simplista de verlo pero podría suceder en cualquier momento si el mundo de los alternative facts es el que el que nos viene aquí en adelante pues tenemos el problema pero creo que la institucionalidad está evitando eso y por eso es que estamos con estas proyecciones suficientemente parecidas a las que teníamos antes Ben ese tema del riesgo político proveniente de Washington ¿cómo lo analiza? Bueno y coincido con Alberto que las instituciones de Estados Unidos son fuertes pero hay que cuidarlas y es un desafío que estamos enfrentando y no es un desafío no podemos cantar victoria en ese aspecto todavía creo yo hablando un poco de bueno primero si las regiones son varias partes de la región si en términos de sus economías claramente hay diferencias exposición a commodities distintos más exposición menos exposición a Estados Unidos todo bien pero lo que sí yo creo que y con algunas excepciones que no hay que nombrarlas porque son obvios son democracias y en las democracias para hablar un poco más de política hacer reformas es difícil o sea podemos tener el mapa de lo que deben ser las reformas perfectas nosotros los economistas podemos tener la visión de lo que un país debe hacer para bueno ser Singapur o lo que sea pero en democracias no es tan fácil y hay que llegar a un consenso o sea en eso yo creo que tenemos que reconocer que la región mayormente tiene esa característica y no está mal que la tiene en términos de desafíos y más allá de la parte política yo creo que tenemos que reconocer que en estos años después de la crisis el mundo y la región ha estado apoyado por un apoyo financiero monetario de los principales bancos centrales del mundo y realmente inédito que no tiene mucho no tiene una no hay no hay historia tanto para eso así que y ahora estamos yendo hacia unos años en que esos bancos centrales la FED ya va empezando pero el Banco Europeo también en su momento va a tener que seguir a quitar todo ese apoyo monetario y yo creo que ese va a ser el desafío para la economía global y también en términos de una región que todavía sobre todo en un mundo en el cual los commodities sí han recuperado pero no son lo que eran en el super cycle ese como la necesidad de atraer capital y en un mundo en que ese capital va a ser tal vez menos mientras esos bancos centrales hacen sus tareas eso es el desafío para mí principal en los próximos años democracias que en todo caso o cuyos líderes son mucho menos populares de lo que llegaron a ser o sea obviamente encuentro unos extremos como Michel Temer en Brasil con 5% de índice de aprobación pero se cuentan en los dedos de una mano los presidentes en América Latina que tienen índices decentes incluso Mauricio Macri ve sus números también en descenso está bien pero con pocas excepciones no hay realmente cuestionamiento del modelo o sea si un gobierno puede no tener apoyo popular pero de que va a haber unas elecciones que vienen y todos están de acuerdo con eso eso sí existe profesor usted que tiene que ver con el foro económico mundial y sigue los temas de competitividad en América Latina ya que estaba hablando de tendencias de largo plazo hay una visión que dice que realmente en esta materia no hemos avanzado mucho pues hemos mejorado pero otros mejoran más rápido ¿es válida esa apreciación? Sí pero no digamos esto no es no hay que mirar los rankings sino las notas digamos el bienestar de los colombianos no depende del ranking sino de lo competitivo que sea Colombia la palabra competitividad está equivocada tiene un error histórico que viene de Michael Porter que nos hace pensar que unos países compiten contra otros cuando no es verdad no es como una liga de fútbol esto digamos todos los países pueden ser más productivos al mismo tiempo competitividad es capacidad productiva capacidad de aumentar la productividad y todos pueden ser más productivos con las mismas horas de trabajo todos podemos hacer más galletas y todos podemos ser más ricos el hecho de que yo haga más galletas no quiere decir que los chilenos hagan menos como si pasa en el fútbol cuando yo gano a Chile Chile pierde cuando yo quedo campeón Chile queda subcampeón por lo tanto esto no no es una cuestión de ranking lo que pasa que a menudo sobre todo digamos porque desde el punto de vista periodístico es mucho más atractivo hablar de rankings que hablar de competitividad de la nota pues siempre miramos los rankings hemos subido tres posiciones hemos bajado somos los primeros o los segundos de América Latina somos los primeros de la zona o sea nos gusta porque digamos periodísticamente vende más pero desde el punto de vista de competitividad yo creo que en las últimas diez años yo llevo en el foro calculando el índice de competitividad que por cierto en febrero saldrá uno de nuevo ahora hemos hecho unos índices de competitividad donde digamos se empatiza más la nueva innovación la nueva educación de la que hablaba ahora que antes pero desde el punto de vista del índice que hasta ahora hemos utilizado y que dejaremos de utilizar en 2017 yo creo que las notas demuestran que América Latina en general ha ido subiendo aunque efectivamente América Latina no es un concepto digamos uniforme porque existen las catástrofes de Venezuela o los semimilagros de Costa Rica ¿no? y todos están en digamos entre medio me gustaría comentar una cosa sobre las instituciones también hay que ir con cuidado Estados Unidos sí que las instituciones funcionan pero también hay muchas cosas que no funcionan estamos hablando de que unos hackers rusos han manipulado las elecciones en el país más importante del planeta esto no es una digamos una digamos no es para estar muy seguro ni muy feliz de las instituciones americanas salimos Estados Unidos sale de una crisis junto con Europa donde se ha demostrado la importancia exagerada del sector financiero a la hora de decidir las políticas económicas yo creo que en Europa y en Estados Unidos si hemos aprendido una lección económica en los últimos años es el extraordinario poder de los bancos las políticas las dictan los bancos y esto no es bueno no tiene que haber los bancos no pueden decidir la política la política de todos los bancos y otros sectores en Estados Unidos también el automóvil esto tiene que ver con aquello que decías antes el carbón ¿por qué el carbón que tiene tan pocos trabajadores tiene tanto poder? pues porque el carbón está concentrado en dos o tres estados que son estos estados que deciden las elecciones si es que no hay hackers rusos y por lo tanto digamos el sistema está montado de una manera que unos pocos sectores pueden acabar decidiendo la política de todo un país porque el día de las elecciones son los que mandan claramente tienes toda la razón el sector carbón no tendría que tener este poder pero tiene este poder precisamente porque el sistema digamos la institución no acaba de funcionar correctamente los lobbies secretivos digamos no son transparentes en Estados Unidos a mí me gustaría unos lobbies mucho más transparentes mucho más digamos que se diga por qué se hacen las políticas y no que se esconda a través de esta institución que es legal de poder ir a sobornar básicamente a senadores y a congresistas para que voten a favor de una política y no de otra por lo tanto es verdad es verdad que las instituciones funcionan para frenar al loco de color naranja ¿verdad? pero pero tampoco digamos también tiene defecto los Estados Unidos y finalmente una sola pregunta antes decías que te preocupaba a ti el tema la era de la posverdad ¿no? y yo me pregunto ¿cuál es la era de la verdad? ¿cuál fue esa era? porque me la perdí buen punto sobre el papel cuando se acabó el auge en precios de los bienes primarios el golpe que debería haber sufrido América Latina en términos de salida de capitales pues si uno miraba experiencias anteriores pues se anticipaba mucho más fuerte pero esa realmente no se produjo y evidentemente tanto el sector privado como el sector público de la región obviamente con excepciones sigue teniendo acceso bastante fácil a los mercados internacionales ¿a qué se debe eso Juan Lorenzo o Maldonado? gracias sí a ver es cierto que no hubieron salidas de capitales pero definitivamente hubo una ralentización de la cantidad de capitales al menos en inversión externa directa que entraba a la economía a todas las economías de la región la inversión externa que deja de entrar a Colombia por materia de petróleo y otros países es bastante y fue un choque fuerte para la región ahora ¿por qué todavía tenemos acceso a los mercados internacionales? yo creo que por dos razones primero no debemos dejar de reconocer que la región hizo muy bien las cosas creo yo en términos de materia de estabilidad macroeconómica de manejo de la economía en la parte fiscal externa etcétera durante la última época de abundancia y por la región me refiero a los países más ortodoxos en su manejo económico por decirlo de alguna forma si pensamos hace 20 25 años las estructuras de deuda de la región se basaban en deuda externa de corto plazo en financiamiento de las cuentas de las cuentas externas con capitales de corto plazo y cambiamos a un modelo en el cual muchos de los países ahora tienen metas de inflación que son bastante creíbles tienen reglas fiscales que son bastante creíbles tienen mercados internos que se han desarrollado por el financiamiento de los estados los gobiernos ahora tienen mucha deuda doméstica tienen más deuda de largo plazo entonces en general es una región donde comparativamente hablando hace dos décadas es mucho más estable invertir y el otro punto por recuperar algo que decía Ben hace un rato es el enorme estímulo monetario la enorme cantidad de liquidez que hay en la economía mundial y creo que este es quizás el riesgo más grande para la región en adelante no me atrevería a decirte cuál va a ser el impacto de la reducción del balance sheet de la FED o del tapering en el Banco Central Europeo de las tasas etcétera en las primas de riesgo y en qué magnitud eso va a afectar a la región pero sin duda va a afectar yo no tengo duda que los costos de financiamiento de la región que implica en otras palabras el acceso de los gobiernos y de las compañías a poder emitir deuda y a financiarse a tasas atractivas en el exterior sin duda va a ser más alto el momento que este fenómeno mundial empieza a retraerse y ahí en realidad veremos cómo las autoridades de política económica de los distintos países logran acomodar a las economías y qué tan resilientes en realidad las economías son en este momento Alberto Bernal solamente para seguir con este tema porque me parece que esa pregunta es básica el ministro por ejemplo ahorita estaba mostrando la participación de los extranjeros en el mercado de TES en 20 mil millones de dólares una cantidad de dinero les cuento uno más increíble todavía en abril entraron a Argentina 1.400 millones de dólares de inversión extranjera en mercado local y pues si nos devolvemos un año y medio en Argentina teníamos una señora presidente que decía que la inflación era el 10 cuando realmente era el 35 porque a Cristina Fernández de Kirchner le parecía que era una buena idea decir mentiras en la inflación entonces en ese escenario de que venimos de semejante cambio de régimen en apenas un par de meses el inversionista internacional está dispuesto a apostarle a un país que como decía muy bien Ben decía Ben ahorita ahí tenemos elecciones ahorita en octubre en Argentina y pueden ser muy complicadas y le va mal a Macri entonces ¿qué es lo que hay detrás de esto? y lo que hay detrás de esto es simple matemática si yo soy un asset manager sentado en Tokio en este momento yo tengo dos posibilidades llamar a mi cliente y decirle mire no tengo una super inversión vamos a comprar un bono de 10 años de Japón y el cliente me dice bueno ¿y cuánto me voy a demorar para doblar mi dinero? y entonces yo le digo pues no tanto 14 mil años literalmente si usted invierte hoy en un bono de 10 años de Japón usted se demora 14 mil años doblando su dinero o le puedo ofrecer otra opción que es vamos y compramos un bono local en Argentina que me está rindiendo en este momento ahorita chequeé 15.8% que quiere decir que más o menos en cuatro años doblo su dinero entonces el cliente tiene que tomar una decisión a ver si la idea es que yo me vaya a retirar pues entonces la verdad está bien complicado vivir hasta los 14 mil años entonces pues más bien apostémosle un poquito a Argentina sin enloquecernos pero meterle algo al portafolio a ver si logramos generar algo de retorno entonces el mundo de liquidez internacional genera tanta necesidad de retorno en un mundo que no ofrece retorno que en cierta forma genera la obligación de absolutamente todas las personas que trabajamos en finanzas que tenemos que generarle retorno a nuestros clientes pues porque ese es nuestro trabajo para buscar opciones alternativas de inversión en un mundo donde no hay opciones alternativas de inversión el mismo dato para Alemania cuánto me demoro doblando la plata en Alemania en este momento me demoro 340 años doblando el dinero invirtiendo en un bono de Alemania o sea son inversiones que simplemente no tienen ninguna lógica desde el punto de vista de maximización del retorno para la persona del común que necesita tener una pensión entonces mientras sigamos en ese escenario que va a seguir existiendo mientras la inflación mundial siga acotada pues vamos a tener flujos muy importantes a la región de alguna manera eso es resultado también de que el manejo efectivamente de bancos centrales de o sea hace de esta región mucho más soledad que antes o sea la posición de reservas internacionales es sustancialmente más elevada pero siempre sigue pues el temor de los bandazos en términos de políticas económicas eso que tanto lo incorpora en la ecuación los inversionistas que trabajan con ustedes y adicionalmente el tema de inversión extranjera directa no solamente en portafolios sino también el hecho de que esos flujos de inversión extranjera no han caído tanto como se llegó a pensar o sea que tan son los países en sí bueno y obviamente obviamente y dentro de ese mundo que ha descrito Alberto si pues uno puede ver varios retornos dependiendo del país que van a ser mucho más altos de lo que es en Estados Unidos o Japón y de ahí puedes hacer como de forma amplia un poco en todo pero si uno va a tener que diferenciar Argentina está bien en 15 o debe estar en 20 Colombia está bien en 6 o debe estar en 7 o debe estar en 5 si uno obviamente tiene que empezar a ver que tan soleros son las cuentas externas las reservas del Banco Central y que tan creíble son las metas fiscales las metas de inflación o sea esa es parte del trabajo precisamente por cuenta de esa situación la posibilidad hemos visto una degradación de las notas atribuidas a los países por parte de las calificadoras de riesgo en el caso concreto de Colombia se dice que ha aumentado la probabilidad de que perdamos por ejemplo un escalón que tan grave es eso desde el punto de vista de inversionistas o si para utilizar la expresión en inglés está overrated el tema del grado de inversión no yo creo que el tema del grado de inversión no está overrated yo creo que la diferencia entre estar en W y BBB es bastante importante en términos de la cantidad de capital de varios fondos que tiene la posibilidad de invertir en algo que tiene ese rating de BBB que no lo tiene para otro rating más bajo y en términos concretos hablando de Colombia tiene su rating en BBB por los tres mayores calificadores uno que es S&P tiene su negative outlook creo que ese es el que si tiene las posibilidades de hacer algo ya van dos años casi que ha tenido ese outlook en negativo tiene que tomar una decisión o si o no esos calificadores no tiendan dejar más de dos años un outlook en negativo o positivo toman alguna decisión lo que si creo escuchándolos a los rating agencies hablando con ellos es que para ellos están bastante firmes de que Colombia sigue siendo un país investment grade o sea con tres Bs ahora si uno o dos de estas agencias llega a tener un menos sí hay una posibilidad eso depende bastante de la ejecución de lo que es son bueno el plan fiscal para consolidar en cuanto a la regla fiscal y la posibilidad de Colombia de retomar ese ritmo de crecimiento si no hace las dos cosas la deuda PIB va a subir y sí se puede mantener un par de años más el investment grade pero no puede ser como garantizado en el mediano largo plazo sin hacer las tareas Muchas gracias profesor cuando uno mira el tema de América Latina las encuestas más recientes regionales muestran que el problema para la mayoría de los latinoamericanos hoy en día es la corrupción la corrupción la percepción de corrupción la explicación es bastante clara atribuible a escándalos como el de Odebrecht y el tema de inseguridad también aparece muy alto recordemos América Latina tiene el 8% de la población mundial pero genera el 35% de los homicidios que suceden en el planeta son dos temas que tienen que ver con algo que en el Foro Económico Mundial está en el pilar de instituciones ya que hablábamos de fortaleza institucional aquí sí que tenemos desde un punto de vista amplio una enorme debilidad usted como analiza esos dos aspectos y particularmente el tema de la corrupción y los escándalos que se han destapado es bueno o malo es prueba de que la enfermedad se está comenzando a curar o de que estamos en una enfermedad terminal ¿me preguntas si la corrupción es buena? no, no, no la corrupción no, pregunto es si que el hecho de que se se estén destapando estos escándalos es prueba de que estamos en una fase de curación o en una fase terminal un poco para el tema de legitimidad de las democracias la verdad es que no sé la verdad es que no sé pero digamos en esto también se nota que sois un poco españoles porque digamos el tipo de instituciones que heredasteis de las colonias que son muy distintos de las instituciones que heredaron las colonias inglesas por ejemplo ya conlleva este tipo de instituciones en el libro de Asimoglu y Robinson que hablan de digamos cuando los españoles vinieron aquí y institucionaron la encomienda es decir que la capacidad de ganar dinero no la tenían los innovadores o la gente emprendedora como sí pasó en Estados Unidos sino que tenían la gente que estaba ligada al Estado la encomienda el rey el que decía usted es el que tiene capacidad de hacer negocios usted es el que tiene la capacidad de tener indígenas que trabajen para usted y por lo tanto de extraer el oro de extraer las minerales de que trabajen para hacer los alimentos para usted todas estas instituciones se han heredado y si tú te fijas digamos en la mayor parte de países de América Latina pues en gran parte los empresarios tienen que para poder ganar dinero acercarse al Estado de alguna manera o a través de obtención de permisos o de inversiones públicas o etcétera digamos cosa que cuando vemos a los grandes emprendedores norteamericanos la lista Forbes todos son chavales jóvenes que se han inventado algo y no tienen nada que ver con el Estado el latinoamericano que está más cerca de arriba que es Carlos Klim pues obtuvo el monopolio de la telefonía pública digamos de sus amigos que estaban en el gobierno digamos y claro cuando uno crea un sistema económico en el cual para ganar dinero uno tiene que estar cerca del sector público pues el sector público utiliza este poder para obtener recompensas y esto se llama corrupción digamos el hecho de que se esté destapando yo creo que es bueno aunque digamos yo soy incapaz de predecir si se está destapando una gran parte de la corrupción o lo que está saliendo es pequeño por cierto también está apareciendo enormes cantidades de casos de corrupción en España donde todos los partidos políticos están involucrados no en uno ni en dos sino en docenas en docenas de casos de 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 concesión de obra pública de concesión de permisos a cambio de dinero para para los partidos yo creo que esto es uno de los grandes problemas aunque digamos si a mí me dijeran cuál es el gran problema de América Latina lo he dicho antes sigue siendo la educación la educación la educación es el problema para la competitividad la educación es el problema para las desigualdades el gran problema de desigualdades en América Latina no son desigualdades heredadas los ricos de aquí no son los que los que heredan la hacienda son los que tienen la capacidad de estudiar en los buenos colegios las buenas universidades de irse a Estados Unidos luego volver y obtener salarios extravagantes que el resto de la sociedad no puede ni soñar las desigualdades son educativas y por lo tanto para solucionar el otro gran problema además de la competitividad que son las desigualdades también hay que hablar de educación y por lo tanto a mí me gustaría que hubiera un presidente un presidente que como en su día Kennedy dijo vamos a enviar a un hombre a la luna y que regrese sano y salvo antes de que acabe la década que hubiera un presidente de un país de América Latina que dijera y que impusiera los recursos que dijera antes de que acabe la década vamos a tener el mejor sistema educativo del mundo cuando este pase entonces América Latina saldrá muchas gracias nos quedan tres minutos para una rápida pregunta a los panelistas sobre Colombia ustedes observan la región en la cual estamos pero dentro de ese contexto cómo observan a Colombia recordemos que según las encuestas tres de cada cuatro colombianos consideran que el país va por mal camino pero uno tiene la impresión de que esa esa opinión no necesariamente es compartida por gente como ustedes pero me corregirán si estoy en lo que he equivocado comencemos por Alberto en términos de la percepción externa de Colombia no para nada o sea la percepción externa de Colombia desde el punto de vista de toda Latinoamérica es completamente diferente a la que tiene la mayoría de las personas que viven en Colombia ahora Ricardo siendo justos usted va a México exactamente igual Argentina exactamente igual Brasil es exactamente igual es el home bias de ser negativo sobre el país propio ahora como siempre he dicho yo esto no es para abrir champaña porque pues Colombia está mejor que Latinoamérica pero esto es como cuando cuando uno es alcohólico y el hermano es drogadicto uno es el de mostrar ¿cierto? entonces pues es así de sencillo entonces no es no es para abrir champaña y por eso es que yo creo que es importante seguir trabajando en las cuestiones que son realmente importantes que para mí es la competitividad y yo termino con una cosa porque no tuve la oportunidad de decirlo pero en la última columna que yo escribí lo digo y de verdad tengo mucha pasión al respecto porque es que a mí me parece que en Colombia nos estamos pasando el límite de la democracia esta cuestión de Cajamarca internacionalmente se vio muy mal a mí inversionistas de Londres me llamaban y decían a ver explica un momentico Alberto el subsuelo es del gobierno sí el oro que van a sacar tiene la posibilidad porque el gobierno dijo que puedan sacar el oro sí cinco mil personas de un pueblo X votaron en contra sí ya no se puede sacar el oro sí no entiendo no hay y el inversionista internacionalmente eso va en contra de la lógica del ambiente de negocios y eso tiene que cambiar porque si no vamos a tener un problema muy importante y Ben lo decía si Colombia no comienza a tener mejores números de crecimiento ya vamos a correr el riesgo de que las calificadoras de riesgo tomen decisiones negativas sobre el país y nos metemos en un problema gravísimo y yo estoy totalmente de acuerdo con absolutamente todo lo que dijo Javier hay que mejorar toda la educación hay que mejorar o sea Rosario Córdoba con sus estudios de competitividad todo eso tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo ya pero todo eso lo vamos a ver dentro de 10 años y en este momento necesitamos recursos para financiar todo lo que se prometió en posconflicto para recuperar parte de lo que se perdió con la caída de los precios de los comoditos etcétera y si no tenemos más inversión en minería y en petróleo en este momento en este país y dejamos que todos los petroleros se vayan para México donde sí los están recibiendo con brazos abiertos vamos a tener un problema fiscal y cambiar y muy importante en Colombia muchas gracias Ben bueno los países que cubro yo dentro de mi equipo son los que conforman la antigua Gran Colombia o sea Colombia hoy en día no va tan mal diría que no yo creo que si dividimos la región entre digamos Mercosur y Alianza Pacífico Mercosur ya es el que va cuesta arriba en términos de que están repuntando de una recesión muy importante tanto Argentina como Brasil y va a ser como el fuente de crecimiento para la región este año lo que es Alianza Pacífico mucho más estable pero una tendencia como en su conjunto a la baja yo creo que Mercosur tiene el reto de ser como menos volátil digamos y los países de Alianza del Pacífico tienen el reto de ser como un poco más tener un poco más combustible para arrancar con crecimiento y hacerlo no hay una fórmula mágica yo creo que todas las tareas que hemos estado hablando aquí antes son es trabajo de largo plazo mediano plazo que uno tiene que trabajar todos los días para lograr mejorar infraestructura instituciones educación son tareas que son duras y toman su tiempo pero hay que seguir en ese camino Gracias Juan Estoy de acuerdo con Alberto crecimiento del 2% no es para ver champán pero creo que no debemos dejar de dar crédito a la forma como Colombia ajustó durante el shock de los precios del petróleo a mi criterio ver el ajuste macroeconómico de una economía pequeña abierta exportadora de petróleo con tipo de cambio flexible a lo que fue los estragos de la caída del precio del petróleo fue espectacular y el ajuste sigue en este momento se está creciendo menos pero hay que dar crédito a que esta es una economía que se ha convertido en una economía con mucha flexibilidad para ajustarse a shocks externos que es algo que no se tenía en el pasado ahora el reto es es que hacemos hacia adelante cómo generamos estas tasas de crecimiento muy de acuerdo yo creo que es de educación infraestructura son dos cosas que darán 10, 15 años para poder dar fruto y poder ver algo visible pero si no esperamos hoy siempre estarán 10, 15 años más adelante profesor palabras finales yo me meto a lo que he dicho al principio la respuesta es sí yo creo que hay demasiado pesimismo la la digamos no debería ser tan pesimistas los fundamentos son mejores de lo que parece lo que pasa es que tenéis la tendencia tan española de ver lo negro muy negro lo blanco muy blanco pero yo creo que la tendencia es claramente positiva y sobre todo por lo que se acaba de decir recordad que pasaba o imaginad que hubiera pasado en una Colombia antigua si simultáneamente caen los precios del petróleo China se desacelera y los Estados Unidos suben los tipos de interés si las tres cosas a la vez hubieran pasado hace 15-20 años estaríamos hablando de un sudden stop de una catástrofe como las que ha vivido este país repetidamente y ahora estamos hablando de crecimientos pequeños pero positivos y por lo tanto esto hay que celebrarlo porque los shocks que vienen de fuera existen y no han tenido las consecuencias catastróficas que tenían antes sobre esta base se puede edificar el futuro aunque el futuro se tiene que edificar digamos y para ello hay que hablar de competitividad de largo plazo de educación de infraestructuras de reformas institucionales de calado importantes reformas importantes pero que se tienen que hacer no hay que celebrar y decir por primera vez en la historia los Estados Unidos suben los tiempos de interés y nosotros no nos vamos al carajo y por lo tanto celebremos no estamos con una base sólida sobre la que edificar pero hay que edificar con esas palabras los dejo para que por favor vayan a almorzar no sé si quieren escorchar champaña en el almuerzo o no pero quiero darles muchas gracias por su paciencia un aplauso para los panelistas Gracias por ver el video.